Por su parte, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, terminará de manera positiva la investigación sobre el caso Iguala y lo que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dando curso a toda la indagatoria y resultados para la población. Así lo aseguró el presidente del Senado, Miguel Barbosa. También dijo que en este asunto falta el financiamiento de responsabilidades en lo que hace a la narcopolítica allá en el estado de Guerrero. Arely Gómez va a hacer lo correcto. Estoy seguro que ella va a dar curso a lo que falta de la investigación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.